El chocolate es una sustancia que parece que reúne una composición idónea para el gusto del ser humano, ya que por lo menos el 70% de los seres humanos declaran que les gusta por lo menos. Cuando se ha mirado por qué el chocolate tiene esto, naturalmente no tenemos una única respuesta, pero empieza a haber estudios de neuroimagen en la cual la imagen cerebral durante el consumo se ve que afecta o que se produce más en aquellas zonas que justamente son las responsables del placer y por lo tanto el chocolate ciertamente, cosa que ya sabíamos, pero ahora encima tenemos la neuroimagen que nos lo demuestra, pero sin duda el chocolate visita a los centros del placer, sin ninguna duda. Es cierto que se ve que los grandes consumidores tienen como una especie de dosis en la cual ya se quedan confortables y no han de llegar a consumos absolutamente abusivos, sino que llegan a un nivel que le dé suficiente. A veces elevado, parece que la saciedad, digamos, chocolatínica, llega a un nivel de equilibrio por el ser humano. El chocolate seguramente actúa a través de las mismas vías bioquímicas y neuroquímicas de las sustancias que usamos hoy día como antidepresivos que como astrolíticos, es decir, por las vías de la dopamina, de la noradrenalina, de la serotonina, que son las grandes sustancias que sabemos que dependen y por las que manejamos nuestro estado de ánimo. Además, el chocolate tiene un efecto que, por una parte, puede aliviar un malestar, como hacen muchos fármacos, y probablemente tiene otro efecto que es el de mejorar un estado en principio normal. Este doble efecto, el de aliviar un malestar y el de reforzar o hacer mejor un estado normal, son las dos grandes fronteras y los dos grandes objetivos de cualquier psicofármaco.